Agrandemos los graneros primero. Cuando vienen los caballos, también lo hacen los dueños. También hay que renovar los cuartos. Hola, ¿qué tal? Ah, yo olvidé el teléfono cargando. No me tardo ahora, regreso. Hay que redecorar los baños. Hay muchas cosas que hacer. Uf, cuántas llamadas perdidas. Llamó a mucha gente. Hola, Atif. ¿Cómo estás? Bien, Narin. ¿Estás ocupada? No, para nada, dime. Narin, tomé una decisión. Ya no serás mi abogada. Ya, Atif, por el amor de Dios, no seas ridículo. Hablemos esto en persona. De acuerdo. Estoy en la casa de campo. Aquí te espero. Y, no, ahora no, Atif. No puedo ir. Pasaron muchas cosas. Tuve que traer a Firat. Estamos en un lupelí, en un hotel. Está muy mal desde ayer. No puedo ir. Está bien. Está bien. Te llamaré luego. Nos vemos. Nos vemos. Al fin, ¿dónde estabas? Estaba muy preocupada. Lo siento, no pude llamarte, hermana. Encontré a Firat en el camino. Se veía muy mal. Lo tuve que traer inmediatamente a Ulupelí. A su hotel. Eso pasó. Lo siento, no pude llamarte. Sí, eso fue lo que pensé. Creí que estarían escondidos. Llamé a Firat muchas veces y no contestó el teléfono. No, no es eso. Firat, no está bien. Está muy enfermo. Pero manténlo en secreto. No le digas a nadie y no le digas a Denis, ¿está bien? Ella también llamó muchas veces. Le llamaré e inventaré algo. No puedo lidiar con tensiones ahora. Manténlo entre nosotras. No le digas a nadie. Te quiero. Ay, Dios. Eras a DJ. ¿Cómo me encontraste anoche? Iba camino a tu casa y vi tu auto ahí en la calle. ¿Ah, sí? Para recuperarte. ¿Ya soy tuyo o qué? Tú fuiste la que me metió en problemas con Antif. Ya no te preocupes por eso. Primero dime, ¿de dónde sacaste la idea del pasaporte o... ¿contrataste a un investigador privado como Irmak? No necesito un investigador. Puedo encontrar lo que quiera, soy abogada. Está bien. Tampoco puedo mentirte. Deberían temerte. Hice que nos prepararan una buena comida. ¿De verdad? ¿Está bien? Eh... Pero estoy cansada. Debería dormir un poco para estar de mejor humor. Que nos, como se, como se. Debería dormir un poco para estar de mejor humor. ¿Cuál es sufrir? ¿Qué te interesa? ¿Eres desesp Halloween? ¿Cuál es sufrir? 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 ¡Qué lindo lugar! Creo que debes quedarte. Gran idea. ¿Recuerdas que me rechazaste en el parque? Hubiera sido malo que me hubiera enojado y me hubiera ido para siempre. Ay, lo deseo. Hay tantos problemas. La niña en tu interior es más lista y más madura que tú, sabelo todo. La gente se vuelve estúpida al crecer. Pero deberías agradecerle a Dios que yo siga aquí contigo. Está bien. Está bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!